El ministro de Industria y Comercio se trasladó a la frontera para dar cumplimiento a las disposiciones dispuestas por el gobierno en el sentido de reforzar la frontera y que se permita el intercambio comercial con ciertas restricciones. Para que haya un mercado el viernes, se tiene que comenzar desde el miércoles a fluir para entrar la mercancía adentro del mercado. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, en Dajabón, que nosotros conocemos el mercado porque fue la dinámica que se hizo cuando el COVID, hay un puente, entrarán por ahí y saldrán por la pasarela. El funcionario explicó que solo se permitirá el ingreso peatonal y la salida del país de los camiones haitianos que quedaron varados debido al cierre de la frontera. El espacio de, a partir de mañana, los comerciantes podrán ya entrar y abastecer sus puestos, pero con el detonante de que los haitianos van a entrar ordenadamente. A partir de mañana se abre de manera parcial la frontera para facilitar el intercambio comercial con fines humanitarios, de comida, medicinas, entre otros artículos esenciales. Estamos articulando lo que será la dinámica, ahora el tema haitiano serán ellos, lo que ellos sean en su país no tenemos problema, nosotros estamos diseñando lo que se va a hacer en este país. Durante el recorrido, Bisonó fue acompañado por el coronel Freddy Soto Tormann, director del CESFRON, Robert Polanco, director del Consejo Nacional de Gestión Presidencial. Bisonó fue acompañado por el señor presidente de la Comunidad 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 de